Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Apple es una de las compañías, si no la compañía más rentable y poderosa de toda la industria tecnológica. Pero como cualquier cosa que triunfa, siempre salen personas o grupos que se posicionan en contra de esta. Quedaros para descubrir si Apple es la compañía puntera, exclusiva y segura que nos intenta vender desde sus spots publicitarios, o si por el contrario esta manzana está podrida y lo único que nos impide ver la realidad es el poderoso veneno ponzoñoso que supura desde su interior. ¿Estará por tanto la gran cantidad de haters que tiene esta marca justificada? Vale, antes de nada vamos a aclarar que en este vídeo no vamos a entrar en valoraciones como condiciones de trabajo, paraísos fiscales, explotación laboral y otros menesteres de este tipo. Puesto que aunque no suene bien decirlo, todos lo hacen, sí, sentimos decirlo, pero no es nada nuevo que en este tipo de empresas de calibre global se usan tretas y artimañas que abratan costes y que por lo general solo benefician a la empresa sin repercutir sobre el resultado para el consumidor. Es cierto que Apple ha tenido varios escándalos serios respecto a este tipo de temas, pero aquí solo vamos a valorar si la imagen que pretende vender Apple es lo que realmente obtiene el consumidor al final. Para ello vamos a atacar a alguno de los pilares fundamentales de la empresa y vamos a ver si da la talla. Empecemos. En primer lugar vamos a ir con la imagen elitista y profesional que venden. La verdad es que aquí puede que tengamos varias críticas, pero de todas formas este tipo de vídeos suelen herir los corazoncitos de personas que toman a empresas como su equipo de fútbol. Así que sinceramente nos da igual tanto la opinión como las represalias de estos desesperados. Pero pese a ello os pediría que si os gusta el vídeo lo apoyarais para que el daño sea menor. Dicho esto vamos a continuar. Es bastante obvio que los productos de Apple no son de gama baja y funcionan mejor que el 80% del resto de los dispositivos. Pero la verdad es que mucha gente no suele hacer una comparación justa y compara, valga la redundancia, productos de esta marca con otros varios cientos de euros más económicos. Ahora bien, si hacemos un verdadero duelo justo, la verdad es que Apple no suele salir muy bien parado y en potencia suelen ser inferiores a cualquier dispositivo por el mismo precio. Comparemos por ejemplo sus dos productos estrella, el MacBook Pro 2019 y el iPhone XR, con algunas de las opciones por el mismo presupuesto. El resultado no es muy alentador para la marca americana. Ojo, no estamos diciendo que funcionen mal o lento, que por el precio que tienen solo les faltaría eso, sino que no alcanza la potencia de terminales en su espectro de precios. Vamos ahora con el segundo punto, y el más celebrado por los entusiastas de Apple, el sistema operativo. Aquí la verdad es que entramos en gustos personales. No hay algo por lo que podamos decir que está por encima o por debajo del resto. Como todos, tiene sus puntos negativos y sus puntos fuertes. Uno de sus puntos fuertes podría ser la relación entre los distintos dispositivos de la marca. Es decir, el propio ecosistema que ha creado Apple y que solo comparten los productos de esta marca. Que hace que todo sea mucho más sencillo y, permitidme la rigurosa expresión científica, todo es mucho más guay entre productos de Apple. Siendo sinceros, hay algo en gestos como estos, de lo que el resto de las marcas deberían hacer una mirada hacia adentro. Preguntándose, ¿qué estamos haciendo mal y por qué no hacemos las cosas como esta gente? Otro punto a favor y que viene de la mano con lo que acabamos de comentar es la elegancia y el gusto en los detalles que componen a su sistema operativo iOS. Tal vez no sean los más innovadores, puesto que muchas de las ideas que integran, por novedosas que parezcan, están sacadas de productos menos conocidos o relevantes. Pero la forma de hacer las cosas hace que haya una diferencia entre usar un Mac o un iPhone y usar cualquier otro dispositivo. Este es el principal núcleo de sus productos y es lo que le da a Apple el aspecto y la sensación de estar ante algo distinto. Ahora bien, no son todos rosas y flores. Hablemos ahora de lo que nos hace descargar, en lo personal, cualquier dispositivo de Apple. Y la principal línea roja para nosotros. Si habíamos dicho que su sistema operativo es su principal baza, esto también se vuelve en su contra, puesto que la restrictividad es el elemento más común. En el momento en el que te sales del uso normal, y por normal no me refiero a normal, sino al nivel más básico de ofimática que puedes aprender en primero de primaria, empiezan a surgir problemas. Pero no uno no. Una montaña de objeciones, puntos sin salida, problemas de permisos y un sinfín de alertas y problemas que te impiden avanzar. No estoy diciendo que sea imposible llegar a resultados algo más avanzados, pero en muchos casos, o sí que lo es, o te puede llegar a costar media vida, la salud y siete puntos de tu barra de cordura hasta poder llegar a resolver algo tan simple como descargar un programa. Algo más distinto de lo habitual. Esto de descargar un programa es solo un ejemplo, pero lo cierto es que siendo sinceros, iOS da mucho por el **** y es tan molesto que al final se te quitan las ganas de trabajar con él. Y ahora, antes de avanzar, dejadme desmontar algún que otro mito. Eso que muchos puede que hayáis escuchado de que Apple es muy seguro y que nadie puede espiarte a través de sus productos es una absoluta y burda mentira. Apple no es más seguro que cualquier otro dispositivo de cualquier otra marca. De hecho, son numerosos los casos de robos masivos de información, accesos prohibidos y vulnerabilidades que la empresa ha sufrido durante los años. La verdad es que no es que sea el más seguro, sino que sus restricciones son tales que hacen más difícil que alguien tonto le dé clic a un anuncio de eres el visitante un millón, clic aquí para ganar tu iPad. Todo esto es una gran estupidez, pero que Apple ha sabido llevar a su terreno y que se ha convertido en estandarte de la marca pese a que no sea así. Ah, por cierto, teníamos un par de anuncios de esos tan chachicools que hace Apple para ejemplificar este y algún que otro punto. Pero, y esto es en serio, es la única marca que denuncia a canales, por ínfimos que sean, por usar su contenido. No sé si opinan que su nivel de producción está por encima del resto y que merecen un espacio reconocido junto a películas o superproducciones. Pero esto no pasa con ninguna otra marca. Por ejemplo, ahora mismo os puedo poner un anuncio como este de nuestros amigos los coreanos samsunianos, pero si lo hago con esto nos meten un strike de copyright. Queda feo dar opiniones en este tipo de vídeos. Pero esto está feo, Apple. Queda mal, no nos ayuda a simpatizar con tu imagen de manzanita impasible. Apple es tanto la marca con más seguidores dispuestos a pagar lo que haga falta porque consideran que vale la pena, como la compañía con más haters de todo el mercado, que opinan que su estrategia agresiva, vamos a llamarlo así, de precios, es un absoluto abuso y que están contribuyendo a dinamitar el mercado. Nosotros queremos aportar una visión con algo más de perspectiva y con la que creemos que la mayoría de vosotros estaréis de acuerdo. Apple es al fin y al cabo una compañía, sin más. Como decíamos al principio del vídeo, es bastante estúpido llevar a una marca como si fuera tu escudo de fútbol, por decir un deporte. Tanto con el fanatismo como con el odio no se llega a ninguna parte, así que vamos a evaluar los productos como lo que son, productos. Aquí no hay políticas ni crímenes de guerra y si los hubiera ya lo dejamos para otro vídeo. Luego partamos una lanza a favor de la objetividad e intentemos que estos simios exacerbados aprendan a moderar sus orígenes más primitivos. Nuestra opinión final es que Apple es una de las mejores empresas que existen en la actualidad, lo que no quiere decir que esto se refleje en su cliente. Su modo de crear una marca distinta al resto, su forma de hacer publicidad y su manera de diferenciarse del resto han conseguido que sus productos, que para muchos objetivamente por el precio podríamos pensar que son de lujo, se hayan incorporado al imaginario colectivo. Y no es nada raro sino más bien común encontrar sus productos allí donde vayan. Esto como empresa es un éxito rotundo y prueba de ello son sus impresionantes beneficios, pero para el consumidor promedio, permitidme decirlo desinformado, por decirlo así, la concepción popular de que Apple es lo mejor no le hace ningún miedo, especialmente a su bolsillo. Y aunque definitivamente sus productos sean de calidad indudable y funcionales, la verdad es que volvemos a insistir en la idea de que por ese precio no se les puede pedir nada menos. Esperamos que os haya gustado el vídeo, no es nada nuevo para los seguidores del canal que Apple no es nuestra marca favorita, pero creemos que sabemos mantener las distancias, porque al igual que Apple no nos ha dado nada, cosa que deberían grabarse muchos a fuego, tampoco nos ha quitado nada. Hemos intentado aferrarnos a la objetividad y no sacar las cosas de contexto. Esperamos que os haya gustado, si es así no nos queda nada más que deciros que os podéis suscribir si queréis. Y gracias, nos vemos en la próxima chavales. Chao chao. Ah, por último. Nosotros aquí en España pronunciamos Apple, no Apple. Así que para los dos tontos que no entiendan por qué no pronunciamos Apple conforme al inglés, les diríamos que porque sencillamente aquí, en nuestro país, se pronuncia así. ¿O acaso ellos pronuncian Huawei en chino nativo? No, ¿verdad? Pues dejadnos a los demás hablar y expresarnos como nos dé la gana. Un saludo al resto y ahora sí, adiós.